aquí me llevo ropa nueva y ustedes saben que siempre me encanta vestirme contigo para que me ayudes a elegir tú sabes que aquí la el cómo se llama el esclógeno es decir el keeper keeper significa me lo quedo o lo devuelvo gracias por entrar alba gracias por entrar eres la primera vamos por acá pedí un outfit verde que en internet se veía precioso vamos a ver si se ve así en vivo pan y cómo estás ching cómo estás maribel hola dígame desde dónde se conecta así que vamos a empezar por aquí a sacar mira a mí me encanta que esta gente me manda las ropas envuelta del color del set mire por ejemplo esto esto debe ser algo rojo yo creo que si pedí un johnson rojo si esto es rosa debe ser algo rosa así que vamos por acá esto ay hola mi gente de instagram que se acaban de conectar me acaba de llegar ropa nueva cómo están y ustedes me van a decir it is a keeper keeper significa que me lo quedo en inglés cuando algo es keeper es quédatelo es un winner es algo bueno y si no lo devolvemos entonces por acá cómo estás en eida mercedes maricarmen ok de le hagamos como el dermatólogo ponga cómo es al gran exactamente ok vamos este es mire yo vi este outfit en internet se veía fabuloso en internet se veía como un millón de dólares vamos a ver cómo se veía aquí no los probamos no los probamos para que ustedes me digan busquen ustedes saben que cuando yo me cambio al frente de ustedes yo uso un probador portátil para que vean cómo es mi probador portátil una dos y pongan a aquí está yo uso todo el equipo de luces mira lo usamos como mire pero aguántame bien ahí que no se me vaya a caer esto ok ok por aquí lo ponemos estoy leyendo desde puerto rico me están enviando sus corazones y mensajitos cuidado que no se me vaya a caer esta vaina ok está segura ahí ok esto es un johnson ustedes saben que a mí me encantan los johnson por aquí dice hola guapa dice noemi cómo están estoy buscando ropa para ustedes saben que yo yo necesito ropa toda la semana porque como me paso cocinando haciendo vídeos esto hoy a no espérate esto yo creo que no me va a servir esto pinta como que no va a servir y yo creo que yo voy a necesitar tu ayuda pero ay no espérate no sube si sube no se me gusta engordarte maría no yo creo que es como que estamos hablando de que venga ayúdame y ven acá ayúdame para atrás espérate en serio pero viste que es eso no mire y eso que tiene elástico gracias a dios que tiene elástico si fuera así espérate ok pero como hacemos ahora dale por acá qué es esto qué es eso qué es eso échale mantequilla jajajaja gracias a dios que lili está aquí si no no se que hubiera sido de mi espérese dale súbelo ay maría esto súbelo pero pero me está raspado dale ya ok aquí ok ya 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 lili no mira después que entró hizo así como que ahora sí quedó bien mira saben lo que me encanta no se lo he mostrado pero todas las ropas que tú uses que sea holter o sea que viene para acá y muestra los hombros tiende a hacerte lucir que tienes una cintura más pequeña ok déjeme ponerme los zapatos qué estás poniéndome atrás lili en el casito ok espérate un momentito un momento déjame agarrar los zapatos ok vamos a ver ok no sé cómo es me voy a ver con ustedes vamos a ver qué parece esto a la one a la two a la one two three wow wow en serio está lindo te gusta una vueltica parece que está un poquito espechugao aquí si una vuelticita que les parece que les parece muy elegante maria si te gusta pero yo no sé sabes por qué no me entraba porque esta parte de la cintura es tan y tan chiquita que cuando esto quería pasar por aquí ahhh no quería pasar les juro que esto miren miren lo poquito que tiene que tiene muchas nalgas miren que como lo ven como lo ven díganme y si eres keeper keeper significa me lo quedo en inglés keeper significa quédatelo y si eres keeper do I keep it me lo quedo ahora devuelvo esto es keeper ya yo creo que si esto no hay que preguntar mucho esta lindo verdad como para una receta una boquita para la cocina osea que yo siempre me he visto super fabulosa para cocinar déjenme leer por aquí su comentario mamacita me están diciendo Evelyn Gonzales dice elegante Irma Pineda dice muy bonito color gracias Irma Pineda Frances Oppenheimer ay pero que nombre más elegante tu escuchaste eso Oppenheimer ahora jala yo tuviera un apellido así suena como de mucha categoría ok Yadira de Honguras la veo linda bello hermoso muy bonito me están diciendo keeper me están diciendo keeper por acá keeper entonces le gustó entonces te lo quedamos ya vamos para el próximo que vamos a ver que es lo otro que traigo sigo leyendo Javier dice nice butt Javier dice nice butt 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 significa está lindo pero pero que que es lo que no te gusta pero que deje de mostrárselo otra vez mas bueno a dos tres dele una vueltecita tu 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 pum tararara que les creen si 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 les gusta les gusta les gusta ok es keeper este me lo quedo entonces ok por acá Gigi Eddy muy bonito y le queda bien se ve muy bonito este color ok les gusto vamos para el próximo ay ya se miren este es un johnson rojo que pedí que la verdad también se veía fabuloso pero la chica que lo tenía puesto era una flaca una flaca de esas así pero miren para que parecía un palo y yo dije será que yo con el tu sabes que yo tengo como que bastante acá abajo no el bumper así que vamos a ver si vamos a ver si a mi me queda vamos a ver vamos a ver que les parece maria marco para papá que les parece marco te dice que es muy bella dale espérense lily me vas a tener que ayudar a quitarme esta vaina porque esto de la misma manera que dio trabajo ponerme a lo mejor hay trabajo quitármelo también Lizeth García paz Andrea maria te felicito siempre positiva con esa sonrisa y carisma increíble llena de luz paz brilla amiga thank you ay creo que mensajes más lindos ustedes son tan bellos mi como se dice mi vestidor portátil una dos y púngala aquí está me vamos a poner este ok lily ayúdame god no si le dices sabe que esto se va a romper yo no sé si esto es un keeper ahí está ya dale es que les juro que la espérate por acá cuidado que no la vayas a romper que si hay que devolverlo pero viste ok, por aquí estoy leyendo déjame ver Cindy, hola, Isaura Sandra dice, me encanta espérate Lili tranquila no, no se rompe ahora salió no, es que ustedes no me van a creer pero yo se lo voy a mostrar miren la cinturita que tiene esto esto, si muy así, pero miren la parte de la cintura es tan chiquita que para pasarla por miren, miren, no se puede ¿dónde cayó mi set rojo? ah, Lili me está ayudando ok, déjame ver cómo andan de día de qué tiendas son miren, yo compro toda mi ropa en internet compro de diferentes tiendas, yo les quiero motivar a ustedes a que se atrevan a comprar en internet y si no le gusta algo usted lo devuelve hay muchas veces que nosotros decimos, ay no, es que yo tengo que ir a la tienda y yo me lo tengo que probar pida, a usted le gusta algo en internet lo pide, miren, yo pido estas cosas y si después no me gusta lo devuelvo bueno, yo lo que hago es que los llamo a ustedes para que me digan si me lo quedo o lo devuelvo pero no tengas miedo de pedir en internet lo mismo también pueden ir a visitar mi nueva tienda ya fueron a mi nueva tienda a mariamarin.com vayan y visiten mariamarin.com donde tengo todos los productos para verte bella, seductora y saludable ok Lili, este yo siento que está como muy pegado me siento entorcada no, ese no eres tú pero si ni más tiendes ¿lo has visto? yo de lado ya me voy de lado y ya dice que no soy yo ok, una, dos y si eres tú ¿tú crees? si ay, yo lo siento como muy cuadrado aquí pero tiene forma ¿forma de qué? no sé este yo no le siento que soy yo no sé como que aquí como que esto acá no sé ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? mira a mí me encanta no, o sea me encantó cuando lo vi en la foto pero mira déjame echarme para atrás pero no siento que soy yo Marco dice que usted se ve más coqueta mostrando todo mostrando todo no, ¿sabes qué? ¿sabes cómo me siento? me siento como bibliotecaria como que esto es voy a trabajar en una biblioteca María, usted tiene los libros el libro 100 años de soledad sí, queda en el A y el 4 aquí, aquí sí, déjeme ver mire, sí me veo como que muy conservadora vean Carly mira lo que yo quiero decir este traje queda muy cuadrado si fuera holter ponmelo holter mire ley dígame si ahora se parece más a María Marín si esto fuera así ¿sí o no? y esa es la diferencia cuando usted usa trajes que con el solo hecho de tú enseñar los hombros automáticamente te ves más sexy mire la diferencia entre un corte holter que enseñamos quítamelo Lili visítalo y esto ¿están viendo la diferencia? ¿tú ves por qué es que te digo? ¿estás viendo Grito? sí, sí, sí si tienes razón ¿qué es más María Marín? ¿esto o esto? no, eso claro sí, como que no me gusta déjame que dice la gente tapa todo, ¿eh? cocina saludable dice tapa todo qué bello te queda pero no Julia Casillas no te da forma ven ustedes sí que saben elegir para mí esto no es para mí Britton, sorry esto no es un keeper ¿verdad que no? no es keeper mira, dice no sé los rojos no me gustan dice Lili Guti Victoria Hueso dice como mi cuerpo de boxy Lucimulero dice da la vuelta ok, vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta a ver qué opinan pero no me gusta cha, cha, cha cha, cha cuacata pungana ¿qué dicen? ¿qué dicen? de espalda ¿cómo se ve Brito? no sé ya vamos a quitándolo esto no soy yo y estoy viendo que la gente lo que dice holter es mejor ¿viste? este me están diciendo sexy con el verde me están diciendo en Instagram Blanca no keeper si Blanca me dice que no es un keeper el verde es perfecto no, esto lo va a devolver lo más importante es que no te sientes cómoda con él así que lo devuelves esto me siento muy seriona no soy yo nada cuadrado si ustedes se fijan yo nunca uso cosas cuadradas y esto hasta arriba me está orcando y estos pantalones anchos por acá lo que hacen ver es a uno más barrigón y mire que yo me fajo para tener estómago plano y esto me hace ver con más barriga si o no no, 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 no ok vamos a seguir por aquí ah, miren este trajecito que le voy a a mí me encanta como me mandan todo que pega con el color de la ropa que voy a abrir ok este por acá Angélica Alcázar dice que el verde si, el verde me lo voy a quedar los que no vieron el video del principio este fue un espectáculo el verde ese me lo quedo este es rosadito vamos a ver ya sé miren este yo pedí uno rosado y pedí uno negro pero ¿dónde está el negro? aguantame por aquí un momentito espérate el negro debe ser este a mí no me gusta comprarme dos ropas que sean iguales porque cuando tú te compras el mismo vestido de dos colores que es lo que dice la gente eso estaba en baratillo eso estaba especial y por eso se lo compré en todos los colores así que a mí no me gusta tener lo mismo en dos colores voy a elegir o el rosado o mira este esto es como esta tela miren como es esta tela parece como como leather y a la misma vez es como tridimensional el color ¿verdad? que está bonito miren eso que lindo entonces lo pedí en este color que yo no soy de muchos rosados mira, mira como cambia de color vamos a verlo vamos a verlo puesto y lo pedí en negro usted me va a decir cuál me queda más bonito si el negro o el rosado déjame ver ya el negro creo que te va a quedar mejor ya lo miren cuál le gusta bueno vamos a probarnos el rosado y ustedes me dicen y le voy a contar una cosa que estos trajecitos miren, miren espero que no sean muy cortos porque si son muy cortos no me los puedo poner para salir porque yo no uso vestidos muy cortos pero vamos a ver vamos a ver ok, me voy a probar el cual me pruebo primero el rosado el rosado ok venga mi portado mi vestido portátil y ayúdame a quitarme el cipo de atrás púscala púscala vamos a probar vamos a probar el rosado primero y ustedes me dicen qué opinan ok espérate un momentito ok ayúdame ver ay Dios mío este si entra facilito no es como el otro este traje está entrando facilito aquí va aquí va ok déjame ver Juanita Vázquez cómo estás Esther todo te quede hermoso dice Kat yurka ok vamos a ver por aquí ese si es María 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 vamos a ver ay pero es muy corto demasiado corto yo creo ay no no es demasiado corto sabes que este yo me atrevo a ponérmelo pero como con unos tenis con tenis shoes pero con tacones está demasiado corto yo no uso otras están cortos eso es de no yo uso escote eso sí ustedes saben que uso escote pero no me gustan los vestidos están cortos porque siento que me quitan como que elegancia pero vamos a probarnos vamos a ver como se ve esto y a meter la barriga espérate me reparenme aquí Juan Chú y wow eso sí es María María ¿qué opinan? está demasiado cortito yo lo veo demasiado corto María ¿qué cómo haces para tener esa barriga tan plana? ¿qué cómo hago para tener esta barriga tan plana? happy tummy es lo que uso uso mi happy tummy claro cuando tú te sientes inflamada tú sabes que a veces uno se siente que uno dice yo no he ganado peso pero yo lo que me siento es como inflamada siento una hinchazón en la barriga a ustedes les ha pasado tomen consigan el happy tummy happy tummy significa como barriguita feliz sigo leyendo sus comentarios no es corto está perfecto me dicen eso es el happy tummy cuando tú te levantas y el happy tummy ¿sabes por qué? me encanta también que yo lo uso para quitarme ese hinchazón esa inflación que uno se inflación la desinflamación una de las cosas es que el happy tummy ayuda a las personas que tienen gastritis personas que tienen reflujo indigestión o si tú sufres de muchos gases también el happy tummy te ayuda lo consigues en mi website en mariamarine.com le voy a dejar ahí el enlace del happy tummy pero bueno ¿qué dicen? miren este bella este es rosadito me lo voy a probar el negro y me dicen con cuál me quedo si me quedo con el rosado o me quedo con el negro vamos a ver el rosado déjame ver la vueltecita ahí está una vueltecita ahí está ahí está por cuál me quedo bueno déjame probar en el negro margarito dice que queda muy sexy ¿dónde está? ahí la respiración sí a veces con unos tenis blancos vamos aquí ¿sabes qué? me lo voy a probar porque está tan corto que yo con tacos perdónenme pero yo no voy a salir a la calle con esto pero ¿sabes qué? mira lo que ella dijo ¿quién fue la? ¿qué fue la que dijo con unos tenis blancos? mira tengo estos tenis mira que es cute estos tenis blancos míos que tienen un zipper y todo mire esto me están preguntando que dice que este que el happy tummy el happy tummy que es para para cuando tú te sientes hinchada bueno eso es uno de los resultados de todas las las toxinas que le echamos ay me caigo de todas las toxinas que le echamos a nuestro estómago y el happy tummy ayuda a las personas yo tengo muchas veces acidez estomacal reflujo y el happy tummy te deja una barriguita feliz y te quita los gases la hinchazón nosotros comemos tantas y tantas toxinas que poco a poco tu estómago tu intestino uno sin querer poquito a poquito lo vas como perforando se va dañando de tantas toxinas hoy día que comemos en la comida tantos preservativos que existen y yo no sé si tú sabes que tu intestino está conectado a tu cerebro y cuando tu intestino y tu sistema digestivo no funciona bien uno como que no tiene claridad mental y el happy tummy te ayuda también a tener claridad mental es uno es formulado por la doctora Coco March y yo lo cargo en mi tienda en mi website yo solo cargo productos de calidad a número uno hecho en los mejores laboratorios y el happy tummy ahorita se los muestro el happy tummy lo consigues en mariamarine.com bueno que les parece con tennis shoes díganme chéverísimo también que les parece lo pueden ver desde ahí se ven it's a keeper it's a keeper me quedo con este traje no pero es que a mi no me gusta comprarle el mismo traje en dos colores vamos a ver el negro pues vamos a ver el negro pero que les parece este trajecito fíjate con tennis shoes si me atrevo a probarlo si me atrevo a ponérmelo con tennis me gusta con tennis que tal que tal déjame ver por aquí díceme que me quiero comprar ese vestido en internet lo compre en internet es que yo compre muchas diferentes tiendas hola mariamarine que bonito te queda thank you ok vamos a probarnos el negro ahora me están preguntando que donde consiguen el happy tommy les estoy dejando el enlace ahí mismo entre los comentarios te deje el el enlace para que puedas ir a mi website y comprar el happy tommy en mariamarine.com y les recuerdo algo que mi kit provocativa que ustedes me han oído hablar de el gel femenino póngame mi mi vestidor portátil ándale vamos a probar ahora este negro en leather pues miren mi en mi website también consigues el kit provocativa que tiene un descuento si compras el gel femenino las peromonas el men magnet que se llama men magnet porque es eso mismo y man de hombres usted se lo pone y todos los hombres van miren a voltear hacia usted el men magnet el libido booster que es un activador sexual para para elevar tu libido y el gel vaginal también lo consigues los tres juntos se llama el kit provocativa en mariamarine.com bueno ay este como que no me quiere entrar tampoco no no si me entró si me entró espérese vamos a ver me quieres que decir si quieres que me me va la cremallera no me va ah pues eso que se me olvidó es que él tiene un zíper atrás y yo no le quité el zíper mira eso eso fue lo que pasó ok vamos manita por aquí manita por acá ahí les estoy dejando el enlace en los comentarios ok una a la one a la two espérate 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 vamos a ay perdón lo mismo este es de leve pero mire este es más corto que el otro este está todavía más corto da igual no yo lo veo más corto que el otro vamos a ver si me quedo con el rosado o me quedo con el negro vamos a ver una dos guau maría y ese trajo el látigo o vino solo que si trajo el látigo ay no este está muy exagerado esto está muy exagerado yo creo que ustedes opinan que tú crees no quiero oír sus comentarios yo creo que está como que no yo no soy de una lena tampoco de 15 años para vestirme con una cosa tan corta tan pegada de leve esto parece como que una cuchimama lo que falta tú sabes que es el tubo y ponerme a bailar en el tubo ay no esto es demasiado que usted sabe lo que se puede hacer sabes como si me atrevo a ponerlo que lo cortáramos aquí y lo uso como una camisa y me pongo un pantalón ancho una receta si pero mira si lo corto aquí me pongo un pantalón ancho entonces soledad elegancia pero yo siempre he dicho esto chicas a la hora de uno vestir ustedes saben que el estilo mío es que yo he visto sexy pero a mi me gusta ser elegante a la misma vez y cuando usted enseña usted no puede enseñar aquí estar toda pegada ay que duro me dice jajaja tú no puedes enseñar gusto estar toda pegada y pa colmo corto no I'm sorry esto la mayoría la mayoría de la gente está diciendo que el rosado el rosa me gustó más está bien María da la vuelta quien está diciendo a quien me pide tanto dar la vuelta los simuladores dicen que da la vuelta jajaja una vueltecita vamos una vueltecita una vueltecita una vueltecita ok dice me gusta la bolsa de ajá la bolsa de basu y Belis Díaz dice te queda bien pero es que esto está no sinceramente y menos con tacos imagínate que yo me lo pusiera con tacos no con tenis shoes como se ve con tenis como tú lo ves con tacos negros mira vámonos hold the way Lili búscame mis tacos negros me los voy a poner con tacos negros para que ustedes vean como un traje así de provocativo uno no se lo puede venir a poner con tacos porque voy a parecer como dicen por ahí una huchi mama tú sabes lo que es una huchi mama para la calle 8 dice Lili que si voy para la calle 8 el rosado Cocina Saludable gracias Cocina Saludable por participar tanto voy a leer algunos de sus comentarios María Celera se ve mejor el rosa el rosado tornasolado claro Lili ese es el nombre hay una Lili diciendo ese es el color cuando yo dije como se llama el color se llama ese rosado es color tornasolado o sea me pido ese a mi tocaya mira vuelven y me están preguntando que donde consiguen el Happy Tommy déjame mostrarse un momentito déjame ver donde lo tengo por aquí aquí está miren las que me preguntaron que que hago para tener un estómago tan plano este es lo que yo uso el Happy Tommy lo consigues en mi tienda mariamarin.com en realidad yo no lo uso nada más que para tener un estómago plano esto te ayuda si tú tienes gastritis si tú sufres de reflujo si sufres de acidez estomacal de indigestión si tienes gases para el estómago hace tu barriguita feliz si sufres de hinchazón inflamazón que a veces es inflamación uno dice yo no he engordado pero es que me siento inflada me siento como dicen en inglés uno dice me siento blow dead el Happy Tommy y ayuda a que todas las vitaminas en tu cuerpo en tu estómago en tu intestino que se puedan absorber nosotros le echamos tanta porquería al cuerpo que después no absorbemos las vitaminas que tu cuerpo necesita y el Happy Tommy te ayuda a que tú puedes absorber todos los minerales todo lo que tu cuerpo necesita lo consigues en mariamarin.com y repito tu intestino y tu todo esta área de aquí está conectado directamente a tu cerebro si aquí abajo en tu intestino tú tienes problemas tú vas a tener no tienes como claridad mental uno tiene como una neblina el Happy Tommy también te da claridad mental yo lo uso por muchísimas razones pones 15 gotitas le pones 15 gotitas antes de de cenar o de comer antes de la comida echas 15 gotitas en agua te lo tomas y dígale adiós al reflujo a la gastritis a la acidez ok aquí lo consigues en mariamarin.com bueno vamos a ver como me queda este vestido con tacos díganme si parezco una juchi mamá vamos a ver mire a ver ve wow no mijo yo no estoy en edad de esto ya sí claro que sí no no es demasiado yo creo que es demasiado no no vi el rosa están diciendo que no mira el rosado si te acabas de conectar es que me estaba probando entre este rosado y el negro si no vi el rosa comparte el video desde el principio para que se entretenga conmigo mientras yo me visto porque me encanta vestirme con ustedes mira eres tan bella que todo te queda bien me dijo veniste andino que me envía una banderita linda gracias hola saludos aquí maria desde ecuador guayaquil flor bueno entonces que dice el rosado de dubai mandan saludos me mandan saludos desde dubai igual los dos los dos son keepers los keepers si los dos son keepers me gusta quedarme con dos trajes igualitos porque lo que van a decir esta vega especial no se ven iguales parece dos trajes diferentes si uno parece leather y el otro a ti cuál te gustaba los dos los dos los dos pero si yo no tuviera que quedarme con uno con cuál si si no tuviera que quedar con uno yo el negro el negro ah y la gente dijo que es roja y a ustedes les gusta el negro bueno los dos bueno los dos está lindo está lindo, por aquí se me marca un poquito mi bombita de insulina se nota mucho la bombita de insulina un poquito nada más bueno mi gente gracias por haberme que Dios te bendiga María te quedan muy bien los dos thank you very much hola María Marín dice Verónica acá en Facebook me dice se ven no se ven iguales mira, Cecilia o Celia dijo no se ven iguales este por acá dice que el negro parece de el negro parece de cuerina tiene razón, por eso que yo no me lo quería poner ustedes no me van a ver cocinando con esto María, Dafne Agosto dice que compró el Happy Tommy porque tú lo estás recomendando ay gracias Dafne, sí, Dafne Agosto dice lo compré porque confío en tus recomendaciones, sé que es un producto profesional, gracias Dafne thank you very much el Happy Tommy, repito lo consigues en mariamarín.com todos los productos que tengo en mi tienda son productos para que te sientas para que la mujer se sienta seductora saludable y para que te sientas bella tengo productos de belleza consigues mis planchitas consigues mis productos de salud íntima consigues el Silk Face el Silk Face el Silk Face cara de seda es maravilloso para las manchas y para tener mucha luminosidad en tu cara y notas la diferencia por aquí lo tengo el Silk Face tú vas a notar la diferencia desde la primera vez que lo uses tú lo vas a usar esta noche y mañana en la mañana usted va a decir yo noto una diferencia en mi cara mírelo aquí es como un aceitito maravilloso te ayuda a eliminar las manchas y la luminosidad y el brillo que te da es impresionante por aquí sigo saludando ok es en mariamarín.com mariamegusta desde Colombia margarita celia dice si cada día más bella maria anic9.90 maria can we see your shoes please que quieren ver mis zapatos mira claro que te los voy a mostrar esa vez que traigo y los tengo en plateados mirenlos aquí verdad que bonitos y no me costaron tan caros miren que lindos no me acuerdo donde los compré pero de seguro que los compré en internet pero le voy a mostrar que lindos están en plateados espere ese momentito y eso que digo que no me compro dos cosas del mismo dos cosas iguales pero estos miren que bonitos no estaban caros mira si son Calvin Klein no les estoy haciendo verdad anuncio a ellos pero verdad que si que se ven bonitos míralo no y lo lindo es que son súper cómodos y mira lo lindo que quedan parece tantito que les parece espectacular le gustaron y miren mi pulsera que linda que va con el outfit verde así que bueno el verde me quedo con el como dijimos el rojo este lo vamos a devolver a petición popular me dicen que this is not a keeper this is a keeper verde rosa y negro y el verdecito me voy a quedar con él digo el rosadito el rosadito me quedo con él ok mi gente linda gracias por acompañarme otro producto recomendado por la que quiero nuevamente ir a tu página thank you thank you very much lucy dice bello sandra dice verde si este por acá en instagram me dicen erica la hermosa no el rojo ok bueno mi gente thank you gracias por ayudarme a alguien a lo que compró el desodorante mi desodorante el desodorante que consigues en mariamarin.com no tiene químicos no tiene aluminio es el desodorante que yo uso desde que a mi me dio cáncer que yo no volví a usar más ninguno de los desodorantes en el mercado que tienen aluminio y el aluminio puede fomentar el crecimiento de células cancerosas así que si usted no usted en su familia corre el cáncer o te dio cáncer o quieres evitar usar algo que fomente el crecimiento de células cancerosas ve a mariamarin.com y mi desodorante es totalmente natural es el desodorante elixir formulado también por la doctora Coco March yo solo cargo en mi website productos de alta calidad mis propios productos y la doctora Coco March la única influencer que usted va a encontrar en todo el mundo que carga los productos de ella soy yo porque ella confía en mi y yo confío en ella este es el desodorante elixir totalmente natural vegano huele riquísimo y es tan y tan natural y es tan suavecito que si usted tiene preocupación con el olor allá abajo en sus partes íntimas se lo puede poner allá también mi desodorante el desodorante elixir ok lo consigues es mariamarin.com bueno mi gente me voy a despedir ya consigue aquí ahí les estoy dejando el enlace thank you Miriam gracias Daniel thank you Lily thank you Miriam Roxanne ok me despido mi gente linda diciéndoles como les digo siempre voy a venir desde acá yo me creo modelo ustedes vieron eres modelo yo me creo modelo les voy a decir porque porque yo cuando chiquita era gordita fea nunca tuve novio nadie se fijaba en mi yo era la niña más gordita de la clase la más feita la que le hacían bullying y yo creo que después cuando grande cuando bajé de peso y cuando verdad empecé a tener atención de otros desde entonces yo como que me creí modelo como que siempre tuve el deseo de ser mi universo bueno mi gente linda un besito los quiero mucho y como siempre digo esto que si robas que sea un beso si lloras que sea de alegría y si usted tiene un antojo que sea de superarte chao chao bye mi gente linda chao chao